la disponibilidad nos están poniendo menos horas de trabajo y se brincaron la ley de usura que vamos a comer ya no ganamos ese dinero necesitamos que venga alguien de carta que venga alguien aquí porque aquí no voy a salir a trabajar que venga el presidente que venga el presidente que venga Chávez que venga Chávez que el producto está podrido así es necesitamos ver que hacemos porque estamos feos para la foto queremos ver a Chávez te quiero Chino Chávez Chávez Chávez